Un grupo de guatemaltecos visionarios decidieron crear un producto único y qué mejor que se desarrolle en nuestro país. Es por esto que se dio paso al tuk-tuk eléctrico. El proyecto se trató de transformar un mototaxi en un vehículo eléctrico alimentado por la energía captada por cuatro paneles solares fotovoltaicos de última generación y dio paso a lo llamado tuk-tuk solar 2021. A esta celebración se unió Cementos Progreso, que apoyó con la elaboración de este proyecto innovador y con la muestra de una bandera gigante de Guatemala, pero hecha por blocs pintados a base de cal con pigmentos naturales. Cementos Progreso decidió utilizar la cal para pintarlos, por lo que significa para las civilizaciones antiguas, principalmente la maya, que la utilizó para la construcción de sus grandes pirámides y ciudades, la construcción de sus caminos y en la época más reciente se utiliza para nixtamalizar el maíz, restaurar suelos agrícolas, tratamiento de agua y varias cosas más. Con el proyecto del tuk-tuk solar, se busca solucionar problemas sociales, ambientales y económicos que los tuk-tukes han traído desde el 2021 cuando fueron introducidos al Parque Vehicular Guatemala.